Con la serie final empatada a dos ganados por equipo, este domingo se jugó el quinto y último partido de la final del CIEBA. La cancha municipal de Huautla de Jiménez, abarrotada hasta el último resquicio, vivió una gran final entre amigos mazatecos y panteras del Valle. Con un arranque muy parejo, tanto amigos como panteras atacaron y respondieron a los embates enemigos, emparejando en la pizarra 20-20, pero al finalizar la primera mitad, las cosas comenzaron a balancearse hacia los de la capital oaxaqueña. Nueve puntos eran la diferencia al iniciar el tercer periodo, pero como en el tercero y cuarto juego de la serie, la máquina Briseño y compañía metieron presión hasta conseguir ponerse a una sola canasta de diferencia. Los aficionados comenzaron a soñar con la remontada, tal y como lo habían hecho en la casa de panteras, pero al final las cosas no salieron como lo esperaban. Joe y Robert supieron retener el balón y con buenas jugadas terminaron poniendo una pizarra final de 105-87 a favor de la ahora bicampeón del CIEBA, Panteras del Valle. Para culminar el torneo, se realizó la premiación para el campeón, subcampeón y tercer lugar, que correspondieron a Panteras, Amigos Mazatecos y Tigres Tecoadu. Así como también se entregaron los premios al mejor jugador de la temporada, que fue Cesar Briseño, mejor jugador defensivo para Pete Brown, al campeón canastero Joe Whitehead, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!